¿Cómo se guarda para siempre un momento? ¿Cómo se explica el amor? ¿Cómo sería si un día lúa, si encontrase y dices un sol? Mi destino ya estaba sellado contigo Juliano Me disseram que podría encontrarte aquí Mi amor, ¿no sabe cómo me siento por tu padre? Gracias ¿Qué fue? Parece que no está feliz porque ahora estoy libre ¿Cómo no estaría feliz? ¿Qué fue lo que más pedí a Dios? ¿Está viendo que no fue a toa? ¿Puedo saber lo que hace aquí? ¿Qué fue lo que más pedí a Dios? ¿Puedo saber lo que sonará? ¿Qué fue lo que más me 물� realized? ¿Quién lo dijo que aceptaría esta estupidez? No, nadie. Me he hecho esta decisión sola. No, no, no. No puedes decir eso. Claro que puedo. Pero voy a casarme con él, aunque sea la última cosa que hago en mi vida. ¿Quién lo dijo que aceptaría esta estupidez?